A ver esta Están todas las llaves, mirá Estoy en eso Ah, bueno, son dos Ahora, ¿por qué no fueron entre todos? Loco, bajaron Se quedaba forcejeando un solo, viste Son nuevas, lo dudo, bueno 1540 Ahí viene el número llave Está con custodia, ¿no? Acá, con sí Ese, ¿no? Así de sufrir ¿Ves que el gordo también entró? ¿Por qué no esperan a que estén todos Abajo? ¿Ves que ya ahí están forcejeando el pedo? Porque se va a ser de acá y no se subía un panano Mira, mira como el marotí el arma ¿Se se da cuenta? Ah, qué pudo No, dos Ahí está y tres vainas pero fue un solo tiro que le tocó no, dos, le rebota uno primero y le dejó el otro así, fíjate, se te extracto ya lo hablo, parece que está en el salón no, yo no tengo ayuda no, ¿se escucharon?